La historia de la época de la época Los proyectos más ambiciosos de arquitectura, hidráulica e ingeniería civil se ponen en marcha. Y el paradigma de toda esta innovación es la construcción del monasterio de El Escorial. A Madrid llegaron numerosos impresos y manuscritos de carácter técnico y, entre ellos, el mayor tesoro de la sabiduría de la época, codiciado por todas las casas reales, el legado del mayor genio del Renacimiento, los manuscritos de Leonardo da Vinci. ¿Quién tuvo acceso a ellos? ¿Qué conocimientos contenían los cuadernos de Leonardo, muchos de ellos actualmente perdidos, que estuvieron durante años en Madrid? ¿Inspiraron de algún modo el sorprendente desarrollo tecnológico de la época? ¡Gracias! ¡Gracias!